¿Tiene algún lugar que te recibiste a venir a este colegio a formarte? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te gusta de la colegio? 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 ¿Cómo pensó recientemente nocturno? ¿Chicos? ¿Muchas de la hombre? ¿No se va a ver? ¿No se va a ver? Sí, no lo tenemos en ese año. ¿Qué te gusta de la colegio? ¿Qué te gusta de la colegio? ¿Qué diferencia puede encontrar entre el colegio clásico, digamos, en tu lado tarde, a este espacio que es el partido? No, no el colegio está bueno porque es para hacer y ahora tanto puedo hacer, puedo trabajar y así y cosas. Y por eso también con él. ¿Y qué cosas no hay más o diferente con el colegio de la tarde, Encontrarte en este lugar, miramos ¿Qué te acuerdas? Porque A mí me tocó también Conmigo Dibatando bien Los profes Las materias Ya, ¿verdad? La oportunidad Puedes mirar que cuando pasara otro año Pues me ha pedido un poco de trabajo ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Bueno, una vez que me decían que lo que me decían fue Como profesores Parecen a su parte de los mismos Y eso en tiempo de ser En la noche Cuando llegué a trabajar En todo eso No, porque acá te acuerdas mi vida Esa te acuerdas mi hermanito Ajá ¿Y cómo descubriste el teléfono en el colegio En el colegio número 5 Como tu operante de este lugar? Porque yo no vine a mi hermanito Y me dijeron que iban a la excesa cada noche Pero yo me pasé la tarde Y como trabajaba ahí Trabajo en medalla Y no me sorbía Entonces yo me pasé la noche Y ahora trabajo todos los días Están a las 6 o 5 por ahí Y que tengo un grupo de compañeros Mi grupo de compañeros Mi grupo de compañeros Sí ¿Algo que quieras contarnos del colegio? ¿Te guste? ¿Te gustaría resaltar? Me gusta que poco mora Yo soy año al año Están buenos ¡Te guste! Música Gracias por ver el video.